Ya les cantamos sus canciones, vamos a enviar la siguiente melodía Vamos a enviarles el papelito que nos dieron por acá, vamos a enviarles Dice, quiero, dice, mi sueño, dice, más grande sería sacarme una fotografía Con ustedes, dice, ojalá me las puedan, dan la oportunidad de tomárselas, cómo no Cómo no, grandes amigos, cómo no, con mucho cariño Vamos a enviar la siguiente canción para ustedes, Complacemos Vamos a enviarles un tema que grabamos para ustedes con muchísimo cariño Ya está, aquí está, una canción que hicimos para ustedes, que se llama, para ustedes Esto que dice, para ustedes, se las enviamos Uno, dos, tres, cuatro Ya está cerrada, colpizca al lado Y remachada, la poderita negra Porque tus padres están celosos y tienen el miedo que yo te quiera Al pensar que están celosos y tienen el miedo que yo te quiera Vas a dejar punto, increíble De quererme Pero la puerta me sigue encantada Va a poder a mi detenerme Pero la puerta no es la culpa Que tú por dentro estés llorando A ver todos con nosotros en el desierto Se nos recuerdan hasta atrás Con ganas, todos juntos Vamos a ver, vamos a ver Tú a mí me quieres La puerta no es la puerta Sale sobrando A ver todos con nosotros Se nos recuerdan Todos con nosotros Que llega bonito Y todos vamos Los bailadores también vamos Pongan Todos juntos Y listo, sigue Diles por allá a tu padre Y madre Vamos a ver Todos con ganas Vamos todos Que sega Que sega No le queda amor Y si se amaron Saldí la puerta La puerta negra Se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Saldí la puerta no es la culpable No le queda amor Que tú por dentro estés llorando A ver todos con nosotros La canción que dice Vamos Con ganas Como a mí me quieres Sale sobrando Para ustedes Con muchísimo cariño Les cantamos Su puerta negra Hoy se vea La siguiente melodía Complacemos Como no Con todo cariño A las siguientes personas Traemos unos papelitos Por acá Vamos a dedicarles A ver Por acá